Bueno, más que una charla propiamente dicha, la invitación es a poder dialogar con los jóvenes sobre este concepto nuevo que estamos, digamos, desarrollando, que es el de ciberciudadanía. ¿Verdad? Creo que más o menos todos tenemos en claro qué implica ser ciudadano, pero el concepto de ciberciudadanía es bastante nuevo y en el caso particular que a mí me corresponde, yo vengo de hacer una investigación donde hemos trabajado los sentidos de la violencia y de la convivencia en las redes sociales, por parte, digamos, cómo significan los jóvenes y los adolescentes esta temática en particular, estos hechos que circulan en las interacciones en las redes sociales y bueno, a partir de ello me pareció oportuno hacer algunas propuestas de reflexión con los chicos tendientes a esto, a tomar conciencia de cuáles son los deberes y los derechos que tenemos por ser ciudadanos en la red. Bueno, las redes sociales son parte de, digamos, del agua donde nadan los chicos. Esto es una realidad, no solo los chicos, los adultos también cada vez estamos participando, digamos, no de las mismas, ellos son más, digamos, proclives a utilizar redes como Instagram, Snapchat, todas estas que, bueno, que nosotros por ahí apenas a veces tocamos, somos más del Facebook, ¿no? Y bueno, ellos interactúan, suben fotos, es parte de su mundo y creo que de eso se trata, de disfrutarlo, pero también empezar a entender todas las cuestiones que vienen asociadas con el uso de las redes. En los intercambios que hacemos con los otros, bueno, cuando no tomamos conciencia de que hay situaciones que pueden vulnerar derechos de los otros, derecho a la intimidad, derecho a la dignidad, cuestiones que hacen a derechos fundamentales del ser humano, bueno, ahí es cuando se pueden producir situaciones no tan buenas, ¿no? No tan deseadas. Y lo importante es que los chicos puedan tomar conciencia de esto, que puedan pensar ellos mismos qué implica ser ciberciudadanos, ¿no? Qué implica tener derechos y también responsabilidades en las redes. Bueno, hoy se habla también de uso responsable de Internet, hay como mucha bibliografía sobre esto que empieza a circular, ¿no? Pero lamentablemente hay pocas todavía propuestas concretas de trabajo en las escuelas. Mi idea es que esto hay que, digamos, poder trabajarlo desde múltiples ámbitos, no solamente desde el ámbito de la familia, sino también y fundamentalmente desde el ámbito educativo por excelencia que es la escuela. Entonces la escuela tiene la posibilidad de poder ayudar a los chicos, acompañar a los chicos a transitar esta reflexión, ¿no? Dialogando, interpelando, preguntando y poniendo situaciones a juicio de los chicos, ¿no? Que es lo que yo pretendo hacer hoy en este encuentro, ¿no? Plantearles algunas situaciones y ver, bueno, qué harían ellos, ¿no? Cómo responderían, si está bien, si está mal y después, bueno, juntar ideas con ellos de qué implica, cuáles serían las normas, los tips que podrían contribuir a una cultura de la convivencia en las redes. Bueno, tiene que ver con esto, con crear espacios de diálogo, lejos de asustarse por lo que pueda ocurrir, es decir, por ahí algunos docentes me han manifestado que no saben mucho cómo tratar algunas temáticas, bueno, lejos de asustarse en eso, hay que poder abrirse al diálogo, escuchar, tener algunas herramientas de trabajo, que por suerte empieza a haber bastantes materiales en esto, videos, UNICEF también está sacando material muy interesante, entonces creo que, bueno, con esas herramientas y escuchando realmente, ¿no? Digamos, absteniéndose un poco de bajar línea, que es lo que normalmente los docentes hacemos cuando se trata de estas temáticas, ¿no? De ciudadanía, temáticas éticas, bueno, tratar en principio de escuchar qué es lo que ellos tienen que decir y después acompañarlos para que puedan pensar. Creo que es un tema que excede la cátedra o la materia de formación ética y ciudadana, que se puede trabajar en todos los espacios porque son todos los docentes, incluso los preceptores, los que toman conocimiento de estos episodios a veces no tan lindos que suceden entre los chicos. Esa es la idea, dentro de poquito vamos a ir también a hacer una experiencia parecida en una escuela de Monte Carlo, en el Instituto Culmey, también como parte de la UCAMI, dentro de nuestras tareas de extensión. Así que la idea es ir sembrando esto, ¿no? Un pasito a pasito, algunas estrategias para los educadores y de trabajo con los chicos. Los psicólogos educacionales tenemos mucho aquí para aportar en lo que hace a construcción de ciudadanía, reconocimiento del otro, de la alteridad. Creo que tenemos un camino transitado que lo podemos compartir.